Su hogar, que debería ser el refugio más seguro, se convirtió en una cámara de gas para la familia Acra León. Adel León, de 33 años, y su bebé de dos meses murieron intoxicadas, mientras su esposo y su hijo de un año terminaron en el hospital tras inhalar fósforo de aluminio. El escenario de la tragedia fue un lujoso apartamento ubicado en el octavo piso de este edificio, en un exclusivo sector de Santo Domingo. De acuerdo con las investigaciones, la residente del piso superior al de los Acra León habría ordenado fumigar contra las termitas y fue entonces cuando exparcieron el químico letal. El fósforo de aluminio es un producto industrial. Se utiliza para lo que es el tratamiento de granos, o sea, como lo es las habichuelas, el arroz, el maíz, contra insectos como es el escarabajo y el gorbojo. Aparentemente, el químico se filtró al piso de abajo, causando la tragedia. Esa pastilla cuando se abre, se va gasificando y se ve ensanchando, y abarca a ropa todo el espacio. Pero ¿qué pasa? Que si hay una abertura, si hay una grieta, se puede colar por ahí. En las estructuras, en los edificios, todo está conectado. Al inspeccionar la vivienda de la vecina, las autoridades encontraron 480 tabletas del veneno, según los especialistas, suficientes para matar a decenas de personas. Eteriorando distintos órganos como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, también a nivel renal y a nivel hepático. La tragedia en este edificio obligó a evacuar a todo el condominio, así que el miedo se extendió en los residentes, que temían ser víctimas del potente veneno para termitas. Un artista plástico francés que trabaja con madera habría sido quien usó el nocivo plaguicida para fumigar el apartamento. Él fue detenido y al poco tiempo, un tribunal lo liberó bajo fianza. Pero no es la primera vez que ocurre un caso como este en República Dominicana. En 2013, dos amigas uruguayas que se encontraban de vacaciones murieron en circunstancias similares. Mi mamá estaba en el baño, se desmayó. Cuando se despertó, empezó a llamar a su amiga, Alicia, y Alicia no le contestaba. Mi mamá va gateando, porque no podía casi mantenerse en pie, y la ve tirada frente a la nevera. Su madre murió en el hospital mientras su amiga, Alicia, falleció de inmediato. En su caso, un vecino también había fumigado contra las termitas. En el momento que entré al residencial, digo, al apartamento, siento un olor extraño. Dije, ¿qué es este olor? Pero no le da importancia. En 2015, la misma amarga experiencia le tocó vivir a Yacer Mármol y su esposa, quienes fueron arropados por el tóxico mientras dormían. Yo me levanté y yo estaba vomitando sin darme cuenta. Y ella también, y ella tenía un color ya amarillento, ella, y el vómito de color como verde. Ella tenía la mano, ella estaba como encogida así, como la mano no tenía como esa posición, y no se podía mover. La pareja sobrevivió de milagro tras permanecer varios días en cuidados intensivos. Literalmente no vamos a morir por un químico que aplicaron en una casa, que nosotros no teníamos ni idea, porque tampoco se dijo. El peligroso pesticida cuesta alrededor de 35 dólares y se vende sin restricción alguna. Fue tras la muerte de la familia Acra León que el gobierno dominicano tomó algunas medidas de seguridad. La medida de prohibir el producto tal vez no es la solución. ¿Dónde está el problema? Es en la comercialización del mismo. Ahora, tras las irreparables pérdidas humanas, las familias de los afectados se han unido para exigir mayor control en las fumigaciones domésticas. Que nos suceda esto, que se regule, que nos pongamos realmente a pensar en que mañana puede ser otra gente, mañana puede ser tú, tu familia. Cabe comentar que los productos que originaron esta tragedia se siguen vendiendo en el mercado, por lo que están recomendando estar muy pendientes, muy atentos a cualquier señal que indique la presencia de tóxicos en el ambiente y si alguien decide fumigar, los vecinos deben de evacuar, de desalojar de inmediato su vivienda. ¡Gracias!